Ah, eso es por todo borracho, el 24 de diciembre, tra, 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 una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tamo borracho! Ah, está borracho y sabroso! Díganme en serio, aquí vendiendo un juguito a la noche de la tarde. ¿Qué le olvidaron los colores? ¿Qué le olvidaron los colores? Siete por siete, este gris. Siete por siete. Cuarenta y nueve. Oh, oh, se la sabe. Se la sabe, está borracho. Está en eso, está en eso. Ahora, leño, leño. ¿Cuántos son cuatro por cinco, leño? La tinta. ¿Usted vidó? Vamos a grabarlo, pues, ya. Vamos. O sea, que lo estáis conmigo, yo estoy borracho, pero me sé la tabla como quiera. Dile a la tabla, uno por uno, uno, uno. Yo por dos, dos. Tres por tres, nueve. ¡Es fui! Tres por tres, doce. Tres por cinco, doce. Y cuatro, doce, eh, cuatro, doce, seis. Son trentiseis. Y entonces, tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos son tres? Tres, nueve. ¡Nueve! ¡Dos, once! Cinco, diecisiete! No, mentira, dieciséis. Sí, cinco, veintiuno. ¿Cuánto es eso? Men, veni, ven, ven. ¡Ven! 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 No, 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 yo estoy viviendo ropa. voy a echarme lo que yo no quiero eso, no para que tu vea los famosos con la monja el 24 de diciembre del 25 ¿sabes que es lo que? 3.4 me vimos el robo de esta vaca 3.4 me vimos el robo de esta vaca 5.3 15 y tuve borracho para que se nos pesa los sabrosos oíte punto como los sabrososentertainment.tk los sabrososentertainment.tk los sabrososentertainment.tk alante alante estamos con la pinta alante alante sabrososentertainment.tk ok arreglar borracho lúdani 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 i lúdani lúdani come si la economía estamos mejor que nunca el país ahora mismo está cayendo en pedazos vamos para la esquina vamos para la esquina el país la gente la gente la gente la gente la gente la gente